Hay quienes dicen que las mujeres somos el sexo débil, pero con el paso de los tiempos hemos demostrado que esto no es así, por eso me encuentro en este momento con una hermosa mujer ibaguereña, ella es Valentina Martínez. Valentina, bienvenida a las cámaras del Cero X3. Hola a todos. Bueno, Valentina, contémosle a la gente, ¿cómo es este deporte que tú practicas de moto velocidad? Pues la verdad es un deporte muy chévere, se siente una adrenalina súper, porque uno siente como si estuviera, no sé, como en las nubes. Bueno, Valentina, nosotros sabemos que actualmente tienes 14 años, pero cuéntale a la gente desde qué años estás practicando este deporte. Yo empecé a los 6 años por mi papá. Bueno, me contabas que practicabas antes motocross, pero por algo que te pasó, pasaste a la moto velocidad, cuéntale a la gente qué fue eso. Yo estaba corriendo el campeonato nacional de motocross y en un salto, en una meseta, me partí el pie, fue tibia y peronema. Y me tocó viajar hasta Ibagué, fui a Salud Cop y me pusieron con la, me dieron que en 8 meses no podía montar. Y al mes volví a correr y quedarse en una carrera nacional de velocidad. Bueno, nosotros hemos sabido que has tenido diferentes accidentes y es que es un deporte de alto riesgo. Contémosle a la gente, resumiendo un poco, ¿cuáles han sido los pequeños huesos que te has partido en este deporte? Me partí tibia y peroné, me fisuré la costilla, me abrí el tórax, casi me partió el externón y casi quedó inválida porque me corrió el cóccix. Bueno, pero independientemente de todos los accidentes que has tenido, eres una campeona, acabas de llegar de un campeonato en Chile donde quedaste en el primer lugar. Contémosle a la gente de 0x3, ¿cómo fue esta experiencia? Pues fue muy chévere porque era la primera vez que salía del país y corrí en 3 categorías. El sábado corrí en GP2 que eran 200 centímetros 4 tiempos y había quedado primera, sino que allá como que están todos envidiosos porque había quedado primera. Entonces yo antes de la segunda manga de salir, se me había metido la palanca de los cambios. Yo paré, cuando era la vuelta de reconocimiento, mi papá me sacó la palanca de los cambios y me pusieron penalización de 35 segundos porque no lo ni podía hacer ni nada de eso, pero al final quedé segunda. El domingo quedé primera en GP3 R3 promocional y tercera en femenino. Yo estuve viendo algunas fotos de ese campeonato y me pude dar cuenta que competías con hombres. Yo pensé que solamente era categoría de mujeres, pero ¿cómo es eso de competir con hombres y aún así quedar campeona? Pues categoría como mujeres como tal casi no hay, porque hay algunas mujeres que dicen que no, que es un deporte solo para hombres, que les daba miedo y todo eso. Y pues yo allá corrí y todo el mundo, no Valentina, ¿para qué se mete ahí? ¿Usted qué tal que no haga nada? ¿Qué tiene que más? Yo le dije, no, porque hay que mirar qué tal que gane o algo. Entonces pues gané gracias a Dios y fue muy chévere. Bueno Valentina, ¿cómo le da la invitación a todas las niñas de Ibaqué y de diferentes partes del país? ¿Qué les gusta este deporte? ¿Qué se animen a practicarlo así como tú? Pues les invito a todas las niñas de cualquier edad, por ejemplo, mi papá le enseñó a un niño de dos años y medio a montar moto. Esto no es por edad ni nada, eso es el que tenga las ganas y no le dé miedo, ahí puede meterse. Igualmente uno se va cayendo y después va perdiendo el miedo como yo lo hice. Igualmente le quiero dar las gracias a todos mis patrocinadores que me han apoyado desde muy chiquita. A Petronas, a Dintol, a Dumlop, a Stu, a Durek, a Cascos MT, a Botas Forma, a Motos y Accesorios. Y que muchas gracias por apoyarme, que esto yo no podía hacer sin ellos. Definitivamente este es el mejor deporte al mejor estilo de 0x3. ¡Gracias!